Bienvenidos a Agenda CEA, yo soy Tania Piña, esta semana tenemos a un invitado muy especial que estará ocupando esta silla, el maestro Edson Martínez, acompáñenme a ver sus recomendaciones. Como sabemos, el cuerpo es el instrumento más importante del actor, por eso hoy el maestro Edson Martínez nos viene a platicar porque él da la clase de expresión corporal. Edson, muchas gracias por venir con nosotros y queremos que le cuentes a todos los chavos que desean ser actores, que ya están a punto de entrar a la convocatoria, ¿cuál es el objetivo y la importancia del trabajo con su cuerpo? Bueno, muchas gracias, hola. Pues el objetivo y la importancia parten de un hecho fundamental y primario que es el cuerpo como instrumento de trabajo del actor. Entonces, a partir de eso, cualquier trabajo que me ayude a sensibilizar, a estar en contacto, en diálogo con esto, que será mi cuerpo, la voz, el entendimiento, pues nos ayudará siempre. Por ahí lo escuché alguna vez y es una obviedad, pero a menos que ese día el actor no haya traído su cuerpo, todo lo que haga será un trabajo corporal sí o sí. Entonces, hay distintas técnicas, maneras que tienen que ver con la relajación, con un dominio más técnico, pues, que nos ayuda dependiendo de las situaciones, etcétera. Pero, pero de entrada, pensaría solamente en un gusto, en un gusto por nuestro propio cuerpo, por movernos y por la capacidad de poder expresar algo con el cuerpo. Muchas gracias, Edson. Y dijo algo bien importante, ¿no? La relajación. Para todos los chavos que van a hacer el casting, relájense. Y bueno, Edson, ¿qué recomendación de cine nos tienes? Porque los actores vemos cine, debemos ver cine. ¿Y cuál es la película? Las Salas del Deseo, de Bean Benders. Es una película que a mí me gusta mucho. No es tan fácil de, es muy fácil de conseguirla, no es tan fácil de verla. La película tiene un ritmo un poco lento, pero después de que pasen un cierto tiempito de estarla viendo, se enganchan, se enganchan con ella. A mí me gusta, me gusta mucho. Creo que tiene mucho que ver con la manera de dialogar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y esta ida y vuelta que tenemos. Aparte que la historia y a mí me gusta la cuestión con los ángeles y tal. Sí, véanla, se las recomiendo. Perfecto, así que vean Las Salas del Deseo. Las Salas del Deseo es una película del director alemán Bean Benders. Dos ángeles que observan el mundo no pueden cambiar la vida de los hombres, pero sí darles consuelo. Uno de ellos tiene el deseo de formar parte de la vida mortal, al grado de estar preparado para sacrificar su inmortalidad. Y como cada semana recomendamos un libro y hoy es el turno de Edson Martínez, maestro de expresión corporal, como ya les dije, después de todo el evento del corporal y que estuvieron muy movidos, por fin tuvimos un espacio con Edson para que nos recomiende su libro de la semana. El libro que yo les voy a recomendar se llama El País de las Últimas Cosas de Paul Auster. Es un libro bastante apocalíptico de qué sucede cuando las cosas se van terminando. Se lo recomiendo, si pueden leerlo. En El País de las Últimas Cosas todo tiende al caos, los edificios y las calles desaparecen y no hay nacimientos. La existencia se reduce a la mera supervivencia de vidas miserables sin ni siquiera la esperanza de recuperar la esperanza. Paul Auster, El País de las Últimas Cosas. Y he de confesarme una fan del maestro Edson Martínez, desde el primer año que él me dio clase y conocí su primer proyecto hasta la fecha, les he de decir que sus proyectos son padrísimos, son muy creativos, muy artísticos, así que por eso esta semana nos viene a invitar a un proyecto que él mismo dirige. Así que cuéntanos de qué trata esta obra, ¿cómo se llama? Se llama Desmantelamiento de un Pez y parte de la Orestiada, de esta tragedia griega, que tienes muchísimo material entre las relaciones, entre los asesinatos, entre padres, hijos, etc. Mezclado todo con las circunstancias de los actores, que al mismo tiempo también son autores de la obra, que es Valentina Martínez y Ricardo Rodríguez. Entonces es como la relación de ellos, de su vida, mezclado o haciendo un paralelismo con esta tragedia. Entonces son ellos dos y un pez en escena. Y un pez. ¿Y en qué teatro se presenta? Se llama Teatro Lúcido, es un espacio alternativo en el norte de la ciudad. Está en la calle de Enrique González Martínez, 234, cerca del Metrobús Buenavista. Es la misma calle del Museo El Chopo. Y las funciones son el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6, la siguiente semana por lo pronto. Entonces los esperamos en la obra... Desmantelamiento de un Pez. Y llegamos al final de la Agenda CEA. Muchas gracias por venir y compartirnos tus recomendaciones, Edson. Vayan a verlo al teatro. ¿Algo que les quieras decir a los chavos que nos ven? Pues que por acá los esperamos. A quienes estén interesados en estudiar en el CEA, será un placer verlos por acá. Y saludos a todos. Muchísimas gracias, querida Tania. Gracias a ti, Edson. ¿Y un tip así para en su casting, que estén relajaditos, tranquilitos? No, confíen en lo que traen, todos somos distintos y esa característica particular de cada quien es la que nos vuelve interesantes. Nada más. Padrísimo. Pues esto fue Agenda CEA. Escríbanos a hashtag Agenda CEA. Yo soy Tania Piña y nos vemos la próxima semana.